Dicen que por la arena México hay unos arroces que pesan casi medio kilo, que son gigantes y que son hechos por un ex luchador. Hoy nos venimos hasta la delegación Cuauhtémoc aquí en la Ciudad de México porque teníamos que probar los famosísimos arroces del Baby Face, muchachos. Estos arroces que dicen que están deliciosos, que pesan más de medio kilo y que incluso se visten muchas historias de luchadores ahí en Instagram que vienen a comer incluso aquí. O sea, sé que parece ser que están deliciosos. Y pues miren muchachos, no se las voy a hacer más largas y ahora que saben esto no me cana más que decirles que... Hola, muy buenas tardes jóvenes. Sean ustedes bienvenidos a este subrefinado canal. Adelante. Muchachos, ya estamos aquí sentaditos, fíjense. Aquí van a encontrar unos arroces gigantes. Esto es de verdad así. Vean este tremendo platote de arroz. Tienen diferentes preparaciones de arroz, todo depende del luchador que ustedes escojan. Está el Místico, está el Shocker, está el Máximo, el Tinieblas, el Blue Demon. Hay de muchísimos luchadores. Nosotros para efectos del video, miren, en este lado nos pedimos, ese es un Shocker. Lo que lleva el arroz a la Shocker es un arroz frito con sábana de pollo y carne completa, champiñones y salchicha de pavo. Y de este lado de acá, de este lado de acá nos pedimos un Máximo muchachos. El arroz a la máxima es un arroz frito con chuleta ahumada, carne, salchicha, champiñones, pollo, quesillo y una sábana completa de pollo o carne. Hoy viene el tabo conmigo, ¿por qué escogiste el Máximo tabo? Porque es el que traía más carne. Miren, según calculamos, esto pesa yo creo unos 400 gramos, casi medio kilo. O sea, están tan poderosos el tamaño. A ver, vamos a probarlo primero así solito, sin ninguna salsa. Está bien rico muchachos, tiene un saborcito como a ajo, porque justamente le echan ajo al combinarlo con la cebolla al principio. Y muy, muy sabroso. Este Shocker, el que yo me estoy pidiendo, está bien, bien rico. Tiene ese toque como sabor a arroz japonés justamente, porque es como arroz frito. Y ya combinado con todas las salsas que le ponen, chulada. A ver, probemos el Máximo que trae el quesito. Ambos están bien sabrosos muchachos, o sea, sin duda alguna ambos están bien sabrosos. Cada uno tiene su toque, porque aunque pareciera que traen más o menos los mismos ingredientes, la salchicha, el pollo, el bistec, la verdad es que cada uno tiene su toque. El mío se siente más con salsa, o sea, sí siente que trae un poquito más de salsa de soya, ajo y demás. Y el de tabo se siente un poquito más natural el arroz. O sea, los dos tienen cada uno su sentido y los dos están bien sabrosos. Miren, esto es salsa de habanero a la que le voy a echar el tabo. Según tabo, con muy picoso, vamos a ver si esto es cierto o es mentira muchachos. Pues sí, le da su toque picosito. ¿Está picosa? Para mí, normal. Sí, lo normalito de picoso. A ver, yo dejen, voy a echarle salsita, espérenme aquí. A ver, probemos muchachos. Otra soquita. Ay, güey. Ay, la salsita está buena, no se me hace así súper picosa. Creo que el tabo ayer cocinó más picoso todavía, ahí en la casa. Aquí me parece que tiene un muy buen sabor la salsa. Le da su toque picosito y al mismo tiempo da mucho sabor bien rico. Tengo coca con proteína, aminoácidos, ácido fólico y albúmine a los huevos. A ver, echarme una con ácido fólico porque esa creo que me faltó. Ya veo que sí. Sí está picosa, pero no a un nivel así machín. O sea, yo que me enchilo hasta con la catsup, no me enchilo tanto. ¿Esa es la de aminoácidos? No, es la de ácido fólico. Ácido fólico. Ácido fólico. Ácido fólico. Es que... Quieres más fuerzas ahorita las haces. Oh my God. Eso le faltaba. Sí se siente luchador, ¿eh? Sí se siente que fue luchador. Sí, sí, sí. Fui que fue sabiecito, pero sí se siente que fue luchador. O sea, sí la da bien. No, no, no. Así estamos bien. Quiero llevarme de recuerdo el buen sabor del arroz, no su mano aquí. La verdad es que en cuanto a la salsa, miren. Les voy a ser bien sincero. Pica. Da muy buen sabor. Pero da tan buen sabor que yo incluso que les digo me pica mucho hasta la catsup. O sea, sí, sin duda le voy a echar más. ¿Tú qué opinas de tu arroz, abo? Está rico. Sí, la salsa la nuta. Yo que sí como bastante picante. Pues es un picante pasa. No es como el de... Como repunta más el sabor del arrocito. Pero está bueno. Está muy rico. ¿Cuál de los dos te gustó más? Pues mira, las dos tienen sus cosas. Este como que lo siento un poquito más jugoso. No sé si sea el pollo o algo así. Pero este como que sí me sabe mucho más como... Del choc. Ajá, el del choc. El del choc me sabe más como el arrocito japonés. O el de la comida china, ¿no? Que uno pide. Y este también está muy rico. O sea, toda la combinación de la carne, la salchicha, la chuleta, el queso, el champiñón. Pues le da buen sabor. Y ya con la salsita ya le da el sabor mexicano que le hace falta. Y de hecho, miren, desde el mismo arroz se nota lo que dice Tavo. Porque fíjense, mientras en el mío se ve como que un poquito más café el arroz y todo así. Como que más revueltito. Y mucho más este... Y un poquito más húmedo. Vean el de Tavo. El de Tavo sí se ve un poquito más sequito el arroz. Pues obviamente porque no lleva tantas salsas como el mío. Pero pues obviamente eso ya con la salsita que es muy líquida. Justamente la que está aquí en la barrita. Esa salsa de habanero ya se humedece todo el arrocito y queda bastante rico. Y tal vez ustedes para este momento están diciendo, Migue. Pero a ver, Migue. Los arrozes son del Babyface. El famosísimo luchador. Aquí tienen al cañonero de Colima. Babyface. Tú tal vez estás diciendo, ¿Por qué en el menú no hay un arroz Babyface? Miren, si ustedes checan todo el menú, muchachos. Aquí, miren, hay a la Latin Lover, a la Ricky Marvin, la Mr. Niebla, la Camura, a Bernie Mephisto. Hay de todo. Pero si ustedes ven en la parte de arroces, no está el Babyface. Eso es porque hasta acá atrás están, miren. Aquí dice, Omelette a la Babyface. Y la respuesta es el por qué es fácil, muchachos. Es más, que se las diga el mismo Babyface y no yo. ¿Por qué el omelette a la Babyface es omelette y no arroz? Porque se necesitaban huevos ahí. Y otra cosa muy importante que justamente hasta lo dice en el menú, muchachos. Es que, miren, yo tuve la fortuna de que no había tanta gente en el local. Honestamente, llegué y casi casi me senté y ya quedé. O sea, yo llegué, pedí y me senté. Y no había tantísima gente. Pero cuando pasamos por primera vez aquí, sí había una fila de personas esperando arroz. Entonces, miren, justamente como lo dice aquí, nuestro trabajo es artesanal. Gracias por esperar, es justamente eso. El arroz es preparado al momento, todo desde cero, muchachos. Si bien lo único que van a tener ya precocido es el arrocito, pero todos los demás ingredientes se cocen al momento, se prepara todo al momento. Entonces hay que tener un poquito de paciencia. Porque aparte de todo, o sea, también ahorita me tocó escuchar así de que llegan y ponme cinco o seis arroces para llevar. Entonces hay que tener paciencia porque no solamente vienen por un arroz, muchas veces vienen por más de uno. Tavo, ¿tú por porción dirías que con un platito quedas? ¿O cuánto necesitarías para llenarte? Depende de cuánto coman, pero yo creo que si un plato es más que suficiente. ¿Tú con un platito quedaste? Sí, sí, porque trae carne, trae tosas, está muy bien servido. Entonces sí, yo sí con este plato quedo. Este caco, este caco, este plato y una coquita y una coca, con eso queda. Concuerdo con Tavo, yo también. Y yo me acabé mi platito, miren. Lo dejé reluciente de limpio y ya, con esto yo digo ya, ya quedé, o sea, bastante buena la comida. ¿De cuántos años lleva con estos arroces, señor? El viernes cumplimos 29 años. 29 años. Ahí. ¿Y dónde están ubicados los arroces? En Carbón y Valle, en frente de la Profeco, a un costado de la Arena México. De lunes a viernes, de 9 y media a 4 de la tarde. ¿Y cuánto cuestan los arroces, señor? Pues desde 80 pesos, 75, hasta lo que pidas, lo que quieras. Hay gente que, tengo uno que lleva 8 claras. ¿Y ese en cuánto está? En 170. Pero con ese ya, hasta la cena. Pues puede ser. Ya salimos muchachos y miren, ahora vamos caminando para demostrarles qué tan cerquita está la Arena México, miren. Solo caminas una calle, das la vueltecita y miren, ya aquí luego, luego está, vean. Ahí está la Arena México, miren, taquillas y todo. Recuerden ustedes que los martes son de lucha libre aquí en el Consejo Mundial y pues justamente la Arena México tiene en función de los martes, los viernes y los domingos. Entonces, si ustedes vienen en martes, pueden procurar venir como eso de las 2, 3 de la tarde. Comen, se esperan un ratito o vienen a comprar de una vez sus boletos, se esperan un ratito por aquí y después se meten a las luchas. Creo que sería algo completamente chido, ¿eh? Sin duda yo sí les voy a recomendar los arroces del Baby Face. Les voy a recomendar que se vengan a dar una vuelta. Y sobre todo lo que les voy a recomendar mucho es que sigan disfrutando de la lucha libre mexicana porque pues es una tradición que no debemos de perder y es algo maravilloso, la verdad. Por lo mientras, vámonos de regreso a la casa porque nos va a agarrar el traficial y seguramente hasta la lluvia. Ya llegamos a la casa, muchachos. Ya estamos aquí por la casita. Más a gusto, más tranquilos. Ahora, como siempre les digo, muchachos, solo me queda agradecerle a los miembros del canal. Muchas gracias a CojoBLZ, a Brenda Rosales Robles, a Sinisteruno, a Quique Hace, a Daniela Mogollón, a Luis Fernando Sarazúa, a Ricardo Camacho, a David Herrera 25, a Minerva Paredes Zúñiga, a Nelson Zúñiga, a Armando Aguilar, a Milcar Belmont, a Yadira Cortés, a Carlinho el Sabrociño, a María José Santos, a Rob Kingspao, a Rose, a Jonathan Bautista, a Silvia Tiburcio, a Enrique León, a José Vieira, a Hard Times Forever, a Manuel López Cobos, a Gina Hernández, a José Patiño, a UFL51, al buen Tocallito, a Jocelyn Figueroa, a Jocabet Domínguez, a Eduardo García, a Jesus Cass, a Jonathan, a Mondo Nachos, a Vanessa de Crétaro, a Vanessa de Crétaro 2.0, a Alexis Hinojosa, a Yuli Michi, a Dan C.H., a Claudita Quesada Lara, a Bazooka Rock y bienvenido de nueva cuenta al famosísimo Taz Rocker, muchachos. Muchas gracias a todos ustedes por ser miembros del canal, por apoyarme de esta forma. Si alguien más de ustedes se quiere volver miembro del canal, en la descripción de este video van a poder encontrar el link donde podrán hacerlo. Y como siempre les digo, si alguno de ustedes dice, mi que me encantaría, pero no puedo, no se preocupen, un simple like, un comentario, con eso es más que suficiente. De verdad, un like, un comentario, suscribirse al canal, con eso es más que suficiente, muchachos. Ya mero llegamos a los 300 mil, ya, 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 falta muy poquitito, muy poquitito. Espero de verdad que les haya gustado este video y ahora no lo olviden, yo soy Migue, tú que estés viendo este video eres el mejor y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Y de verdad no sé si quiera verte, estoy muy confundida, si quieres llámame, bye.